Con un hombro cubierto y... Basta un poco de música, basta una melodía, ánima mía, tú tú sí salverás. Hay una canción muy simpática, que más de una vez me lo piden, es de un autor y un pianista de aquellos, Renato Carozone, por ahí ustedes lo conocen por la canción esta, Tu voz banamericano. Y en el año 56, 57 compuso esta canción que yo la voy a cantar ahora, Pico la Serenata. Es una canción muy simpática, muy sencilla, muy simple, con una letra medianamente inocente, pero no por eso de ser linda. Mucha gente me lo ha pedido, porque la cantaba o el padre, o el abuelo, o el tío. Entonces, con los arreglos de mi amigo Ricardo Ponce, pudimos hacerla, pudimos rescatarla. Y hoy la voy a cantar para todos ustedes. Pico la Serenata del señor Renato Carozone. Ahí va, ojalá lo disfruten y muy buenas noches. La Serenata del señor Renato Carozone. Serenata con un fil di voce si può cantar, Ogni innamorato a la innamorata la sussurrerá, la sussurrerá. Mi faré prestare un soldino di mare, Perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare negli occhi tuoi belli, Nello sguardo azzurro mi tufferá. Questa piccolissima Serenata con un fil di voce si può cantar, Ogni innamorato a la innamorata la sussurrerá, la sussurrerá. Mi faré prestare un soldino di cielo, Perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare nel bianco tuo velo, Quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima Serenata con un fil di voce si può cantar, Ogni innamorato a la innamorata la sussurrerá, la sussurrerá. La sussurrerá, la sussurrerá. Dejemos que el tiempo Nos brinde momentos Sin nada planear sin nada pensar siguiendo caminos sin fijar destino guiando el delirio con la mano de Dios vamos a buscar la fortuna tras el manto de bruma